Muy buenas noches, queridos amigos. Un nuevo programa de Manicomio Bohemio. Hoy venimos más o menos, más o menos, pero se puede perder. Son partidos perdibles. Igual seguimos cuarto y hasta ahora ascendemos. Cuarto vamos, eh. Tercero. Tercero, perdón. Tercero. Pero falta jugar Riestra y Barraca que deben un partido. Respecto a ese partido, es posible que lo jueguen el día 28 de este mes. Así tenemos información de primera mano. Posiblemente el 28 de febrero lo jueguen. Así que bueno, vamos a presentar. ¿Quién es? Barracas y Riestra, ¿no? Sí. Vamos a presentar al caballero. No, 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 no. Tocaste, no. No, no, no. Eso es, perdón. Ahí estamos, ¿con quién? Bueno, Carlos Espataro y un saludo muy grande para toda la gente de Atlanta. A pesar de haber perdido ayer, no hay que bajar los brazos, hay que darle para adelante. El domingo tenemos revancha. Por eso el fútbol es lindo, porque podés perder una fecha, para la otra tenés revancha y se puede dar. Bueno, así que estamos terceros todavía, ¿eh? Bueno. Bueno, buenas noches a toda la gente de Atlanta. Bueno, como dijo Carlito, yo pienso igual. Se perdió un partido y bueno, el domingo... No, perdón, perdón. No te presentaste, la gente no sabe quién sos. José Pablo Rosenberg. Ahora sí. No me conoces si me ven por ahí. Bueno, el domingo es una final más importante que esta que se perdió ayer todavía. Porque de ganar el domingo, le sacamos 7 puntos a Casuso. Y nos firmamos ahí entre el lote de los 4 primeros. Así que es importantísimo. Yo le digo a la gente que el domingo venga a la cancha y que acompañe. Que acompañe que es una final el domingo. Una final anticipada. Muy importante ganar el partido. Así que vengan a la cancha. A toda la gente de Atlanta. Vengan siempre. Sí, no, no. No, no, en serio. Vengan, vengan. Buenas noches a toda la gente de Atlanta. Bueno, ayer un partido que el primer tiempo no jugó muy bien. El segundo, el primer tiempo no jugó muy bien. El segundo no tanto. Y el objetivo... Podríamos haber dañado un empate, pero no se dio. Y bueno, las cosas son así. Y hay que seguir peleándola. Porque equipo hay. Plantel hay y cuerpo técnico. ¿Cuántos partidos faltan? Y aparte faltan como 15 partidos. Son 40 y... Puede pasar cualquier cosa. 45 puntos en juego. Y yo le tengo mucha fe a este plantel. Porque tiene con qué revertir las situaciones que se le presentan. Las situaciones malas. Así que... No hay que perder la fe. Escúchame. Sí. El domingo todos apoyar. Hay que seguir apoyando al equipo hasta el final. Gracias. Bueno, vamos. Casi que no tenemos un invitado. Vos estuviste en la cancha también, ¿no? Sí. ¿Cómo? Si lo buscaron, se tomó 72 y se pide. No, no. Le llevé a Agustín. Perdóname. Te vi varias veces con la tinta de speed. No, no. Una sola. Bueno. Y saqué una para Agustín. Yo no quiso. Y tampoco... El toporto no quiso. ¿Y vos? Yo me tomé una. Ah. Tómate una, tómate dos. No, una sola. Una sola. Bueno. Este... Dame que vamos a dedicar el programa. El programa desde hoy se lo vamos a dedicar a Roberto Páez y a su hijo Martín Páez, que andan con un problemita familiar. O sea, esperemos que se recupere pronto, ¿no? Y que vuelvan a estar acá en la mesa para informar y para dar los pronósticos que tenemos, que hacemos nosotros de PROD y todas esas cosas. Hoy no tenemos PROD, pero vamos a tener lo que pasó ayer, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Vamos a proseguir. Bueno. Vos no fuiste a la cancha, lo viste por televisión. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué viste vos? A ver. Riestra ganó. Ganó bien en el segundo tiempo. El primer tiempo Atlanta jugó muy bien. Y... Pero en el segundo tiempo Atlanta se quedó. No sé... No sé las causas. Si bien el árbitro podía haber expulsado a... A Benítez. A Benítez. Al... 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 Al morocho, que no sé cómo se llama. Al que le pegó el topetazo a... Sí, Benítez es. Esquiabit. El 4. No, no. No era. El terror. Benítez se llama. ¿Benítez? Benítez. Benítez. Sí, Benítez. Bueno. El que le pegó a Rago. El que le pegó a Rago. Y después, bueno, dice... Según dijo el Pepe, que le pegaron también a Ochoa, lo pisaron en el piso. A Colombini también. A Colombini. A Colombini. Está bien. Ahora voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Los de Atlanta no pegaron a nadie? No. Los de Atlanta no pegan a Caricia. Perdón. ¿Los sacaron a Bravo, el mejor jugador de ellos? Y bueno, ahí... ¿Los sacaron a Bravo, el mejor jugador de ellos, a los 20 minutos? ¿Vieron ustedes la jugada? Porque yo no la vi, no sé... No, 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 no la vi, pero el tipo salió. ¿El tipo salió? Está bien, pero una cosa es... ¿No le habrá agarrado dolor de barriga? Yo no lo... No. No, no. Está con algún problema lumbar, lo que leí. Lo atendió... Lo atendió. La pregunta que yo hago, ¿lo atendió? O sea, ¿fue con alevosía o realmente fue una acción de juego? ¿Por qué de juguete el jugador ese? Y el otro es un rompero y por ahí chocaron y... No lo sé. Se quedó perjudicado. La mala leche no la podemos saber nosotros. No. No podemos saber si el negro fue mala leche, si el 4 fue mala leche. No, la mala... No, lo del 4 fue totalmente mala leche. Sí, sí. Lo del 4, lo del 4, lo del 4, también fue para que lo preso. Sí, lo podía haber dejado paralítico al jugador. Porque fue especialmente a empujarlo, ataquearlo, cuando el tipo estaba en el aire. Decí que cayó con la espalda y no con la nuca. Se le tiró con la cabeza. 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 Paralítico. No, no, fue para lesionarlo. No, pero se caía con la... Puedes pegar con la cabeza, Jico. Perdón, y vos decías de pegar, ¿Cherro no surtió cuando la...? No. ¿Qué momento? En el partido... O sea, por parte de Atlanta, lo que yo vi, lo que yo llegué a ver, por eso le pregunto a ustedes si vieron la infracción que le hicieron a este pibe, al 10 de ellos, porque no... Yo no la vi. No la vi. Yo no la vi. Hay veces viene un centro y hay un montón de escudores y no puede ver. Sí, a veces la pilota está por el otro lado. No, no, no. Situaciones. Y hay muchos que están diciendo... Hay una jugada donde a Caneo lo remientan en la puerta del área. ¿Son mancos los de tanta? ¿No pegan los de tanta? Yo considero que ese nivel no. No, pero hay que pegar igual, papá. Si te pega, pega. No, no, es que se desvirtúa el juego de esa manera. Yo, honestamente, te digo, es un equipo... Entonces te ganaron de guapo. Yo creo que sí. No, 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 no. No creo que sí. No, mirá. Es mi impresión. No entiendo. Es mi impresión. Yo entiendo. Estoy muy reconozco. Yo entiendo al PPK, yo entiendo a toda la gente. Son cosas que podía haber expulsado a ellos, lo podía haber expulsado a alguno nuestro también. Yo reconozco por robo del partido cuando no te cobran un penal, cuando no te cobran... Te dan un gol en Rosay. Es una expulsión, cuando te expulsan a alguien, te lo expulsan como lo expulsaron a Alan Pérez y no lo expulsaron al negro. Eso fue un robo. Espera, la pelota esa... No se ve bien, está de espalda en mano. Estoy preguntando a la pelota esa que salió al... Se ve de espalda. Se ve de espalda al jugador. No se ve de frente. Si le pegó, no sabemos. El primer gol no está adelantado y hubo dos infracciones ahí. Para mí, estaba adelantado y me lo quedó por TV. Y el FAO fue al lado de la línea. Pero no es ese. Bueno, pero no. Pero bueno, por eso es picardía de los jugadores. Siempre sacan donde hacen los FAO. No, bueno, pero... Pero perdóname, siempre se patean los tiros libres de donde... Entonces ahí tenés un poco lo timorato del equipo de Atlanta. Eso lo tendrías que haber visto. Ellos en cada falta a favor de Atlanta... Perdón, pero no puedo decir la cosa. Se paraban a la pelota. Exactamente. Se paraban y no permitían que moviesen la pelota. En ese tiro libre. Perdón. Por lo general, por lo general, siempre ibas un par de metros atrás antes de adelante. Yo pienso que en ese tiro libre, que viene el primer gol de ellos... Esa es la razón que yo le critico a los jugadores. Tiene que haber un jugador de Atlanta que se ponga delante de la pelota y le patea la pelota para atrás. Se durmieron. Entonces ahí te lo actúa el árbitro. Y el jugador de Atlanta, decirle, es más atrás. Está bien, pero se durmieron. Riestra, Riestra trabaja muy bien la pelota parada. Claro, y acá te metió rojo. Y Atlanta también tiene muy bien la pelota parada. Ellos acertaron en dos, nos quedamos dormidos y uno justo con un jugador. Y no tuvieron solamente dos, tuvieron varias. Claro. Y varias estuvimos atentos. El uno en el otro y el otro y las cosas del juego. Perdón, perdón, perdón. Un mensaje para Marquito. Momentito. Momentito. Está viendo Marquito, que hoy hizo un muy buen comentario. Sí, lo leí, lo leí. ¿Leíste el comentario de acá? ¿Todo bien? Sí, sí. Muy bien. Me gustó lo que dijo De Cherno, que jugó muy bien. Y hizo el gol y que anduvo bárbaro. Listo. Sigo. Sí, adelante. Crónica de hoy, si bien no habla de la performance del árbitro, lo califica con cuatro. Calificar un árbitro con cuatro, me parece que está... Está bien, pero una cosa es que el árbitro... Ponele que te bombeó, te acepto, te bombeó. Pero no incidió en el resultado para mí. O sea, podía haber jugado con diez. En el primer tiempo, en el primer gol, jugó regalado. En el primer gol, la adelantó primero y el referido estaba al lado. Y se dio vuelta, se iba para el área y el... Bueno, pero son viveza de los jugadores. Y bueno... Y hay otros que se duermen. Ahí dormimos nosotros. Bueno, ¿qué patina te referí? Que vos dormiste. De justo las inflaciones, la patina justo donde la hacen, siempre la corren dos metros más, un metro más, igual cuando salga el arquero. Yo pienso... Una cosa es que va una pelota al área de Atlanta, el otro, un defensor de Atlanta lo empuja, te cobra penal. Eso es un robo. Claro. El que cuando te echa a Enrique en la primera rueda, sin hacer nada, es un robo. Ahora, acá no echó a nadie. Está bien. Tenía que haber echado. Pero bueno... ¿En qué cambio? A ver, te ponía amarilla. Yo no lo... ¿Eh? Si le ponía amarilla, ¿estaba bien? ¿A quién? No, era en roja directa. El cuatro para mí en roja directa. Es alegocía. Es peor, es peor que la falta que le hizo cuando jugamos con River. Es muy peligroso lo que hizo el cuatro. El nivel de Funes Mori a uno de los orianos. Es peor. Es peor porque fue con la cabeza y con su... No, pero estaba en el aire, Ragu. Estaba en el aire. No era lastimado mal, ¿eh? Fue Loma tremendo. Tremendo. Nunca vi una cosa así en el fútbol. Nunca. Nunca vi una cosa así en el fútbol. Pero bueno, está bien. Preparame los resultados en la tabla. No podía haber echado. Pero también le podía sacar a la amarilla por ser solamente carga el arquero. Además, la falta que después de herida en corner y viene el segundo gol de ellos, Pedroso no comete falta. No es falta. Y el tipo pita. Y en el primer gol de ellos, también no fue... No fue una falta para cobrar. Te cobró un poco, te tiraron un tiro libre y vos marcaste mal después. Un saludo para Dani Nacho Motos, que es el hijo de Ovaldín Doberón. Pero no tuviste la viveza de pararte, ¿dónde fue la infracción? Y bueno, a veces por... Bueno, que no pongas patado a decirle. No podés dormir, querido. Te estás jugando a la clasificación. No podés dormir. A veces es fácil. No sé, vamos a... César Jaime. Bueno, un saludo para César Jaime. Para Erdán Bergstein. Saludos para ellos. Gracias por mirarnos. Ariel Valdán. Ariel Bohemio Pérez. Saludos, cuídate. Les mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Cuídate y mejorate. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gustavo Sazone lo está viendo. Se nota que esto es recaliente. Y estamos... Maxi Miriano Gabriel Villa. Guillermo Javier Testa. Bueno, toda esta gente que nos sigue. Pablo Vinocul. Muy bien. Saludos. Saludos. Acá teníamos resultados. Habrán Mirenberg. Acá teníamos resultados. Bueno, vamos a ver el sordotapia. ¿Qué dice? Esquiabi no juega hace 10 años. El patalo dijo. Esquiabi. Ah, Esquiabi. Bueno, José, ¿tenemos algo? No puede. No puede. Carlitos, ponle vos. Ey. Ponle los resultados. No puede. No puede. No sé qué me da demasiado. Bueno, tranquilo. Están todas las noticias que tenemos son vía celulares. Déjame. Carlitos me va a dar los resultados. A ver. Los resultados de la fecha. Hola, hola. Bueno. Sentate. All boys 3. Ah, bueno. Almirante Bron 1. Barraca Central 4. JJ Urquiza 1. No, no, vente. Acasuso 0. Están Suárez 1. Fénix 1. Sacachispa 1. Estudiantes de Buenos Aires 0. Colegiales 0. San Miguel 0. Deportivo Español 0. Guay Urquiza 0. Comunicaciones 1. Cómo se cayó la guay, eh. Santelmo 3. Defensores unidos 0. Ese seguro que la agarré porque canto en verlo. Flandria 2. Talleres C. Cómo levantó Flandria también. Y el último Atlanta 2. Registra 2 y Atlanta 1. Bueno, esperame que tenemos una invitada. Vení, nena. Vení un segundito. Vení, vení que vamos a hacer... Un momentito. Vení, vamos a sentarte acá un segundito. Estamos con la profesora de yoga. Sentate. Y decime... Tienes que hacer una sesión grupal para todos los hinchas de Atlanta. Porque ayer nos quedamos re calientes y estamos todos re tensos. ¿Se puede hacer en la cancha? Podemos hacer algo tipo Saibaba, viste. Bueno, decime... Acá tengo una pregunta que me están haciendo que dice... Si yoga y reiki es igual. No, no es igual. No es igual, ok. Son dos cosas completamente igual. Bueno, acá ya te están mirando, ya te están mandando preguntas. Bueno, decís los horarios que tenés y qué días estás. Lunes y miércoles a las 5 de la tarde y a las 19 horas. Muy bien. Y estoy con unos alumnos que quieren hablar también. ¿Quieren hablar? A ver, que venga, mandalo. Vení, mandalo. No, a ver. Que venga acá con la profesora. Que venga con el... Vení. Es mixto, ¿no? Sí. Ambos sesos, todas las edades. Bueno, nombre y apellido y colegio. O quinto, ¿no? ¿De colegio o no? No, no, ya está. Ya está grande. Ya estamos grandes. A ver, que venga, señor. Señorita, perdón. ¿Nombre? Mixtatura. Soy Ruth. Muy bien. Soy alumna. ¿Alumna? De yoga. Muy bien. Los días lunes y miércoles a las 19 horas. ¿Se porta bien la profesora? Se porta muy bien. Nos da clases muy divertidas. Es muy cuidadosa. Nos explica cada movimiento. Nos dice qué tenemos que hacer. Cómo cuidarnos también. Está todo bárbaro, ¿no? La profesora estuvo el domingo, el sábado, el domingo, en la pileta. Y a vos no te vi. ¿No te trajo la pileta? No. No te trajo la pileta. Vamos a la investigación. ¿Hay música y yoga también? Paula. Paula. Mire con un charango grande. Gigantografía con un charango. ¿Tocás también acá? No, 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 no. Pero vengo de otro lado y me parece un complemento hermoso para cuidar el cuerpo y ser consciente. Este día te puede decir la profesora que hicieron una clase práctica de rock and roll en la pileta. Así que vos, cuando quieras, venite que... Bueno, la presión es... No, no, tenemos a... Es bikini, te lo que pasa. Tenemos a Mauro Peterman, que es el saxoponista. Ah, también, sí. Ah, claro, sí, sí, sí. Y por ahí estamos planeando hacer algo, ¿eh? Bueno, me llaman. Te llamamos. Te lo ayudaba, de hecho. Bueno. Te lo ayudaba. Bueno, te tomamos la palabra. Vamos a seguir con la profesora. Bueno, invita a todos entonces nuevamente. ¿Qué día y los aranceles? Ah, tiene que ser socio, ¿no? Sí, tiene que ser socio del club. Y el arancel, 400 pesos mensuales, dos veces por semana. A las 5 o a las 7. ¿Listo? ¿La gente contenta? Hola, profe, ¿está todo bien? Muy bien. ¿En el club se sienten bien? Bueno, mejor, me alegro. Muchas gracias a las 3, a las 4. A las 3 y el 4. Sí, para no dejarlo a nadie, sino la inclusión, vamos mal. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Y ya vamos a volver a encontrarnos la semana que viene. Ya está pasado el aviso. Gracias, ¿eh? Gracias, Bea. Chao. Bueno, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Acá ha llegado... Muy buenas noches, Luis Lorenzo. Hayas albaco telechip. ¿No tiene el reloj? No. Hay que comprar una marquita. ¿Quiere salir al aire? Este... A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién... A ver, dame la tabla. ¿Tenés la tabla? Sí, la tengo acá, sí. Sí, por supuesto. Para la gente atlanta, que se quede tranquila, que todavía estamos en zona de ascenso, ¿eh? Bueno, en Barracas, un poquito se escapó. Se me escapó algo. Igual no es mucho la diferencia. No importa, pero entran cinco, así que quédate tranquilo. ¿Eh? Aguardá, mi gente. No anda bien, no anda bien internet. No anda bien internet, ¿eh? Lalo Vázquez dice... Me parece que al Pepe Castro le falta picardía. Es muy honesto. Esta es una categoría de pica piedra. Perdón, ahí la tengo de vuelta. Bueno, dale. Está en falla de internet, va, aparentemente. Pues en Barracas tiene 51 puntos. Estudiantes tiene 48. Atlanta tiene 43 y Ristro, 42. Ristro debiendo partido con Barracas. Debiendo partido, sí, con Barracas, justamente. Que como dijiste vos, parece que se va a jugar el 28 de febrero. El 28. Bueno, y después está Casuso con 39. Por eso, es una final el domingo. A la gente que acompaña al equipo, que es una final. Porque ya después de Casuso, está Albuy con 35. Sí, se te vienen encima. Sí, pero Albuy le estamos llegando a 8 puntos, que dentro de todo todavía es una buena diferencia. Pero de ganarle a Casuso, nos acomodamos en la tabla, al margen de haber perdido ayer. Así que no hay que decaerse al Pepe Castro o a los jugadores. Hay que darle para adelante. El domingo es una final. Hay que darle local. Bueno, vamos a ver. Daniela Belén, Sarmiento lo está viendo. Bueno, tenemos una comunicación con Francisco Rago, la arqueroa de Atlanta. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. No te escucho bien, ahora no te escucho yo. Sacale el auricular, a ver. Ahora te escucho un poco mejor, sí. Te queríamos preguntar, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás mejor después de la lesión que tuviste? La verdad que estuve un golpe bastante fuerte. En su momento, bueno, me había desmayado. Sentía, no sé, no me acuerdo. Además, hoy me mostraron el golpe. Y la verdad que no me acordaba. Sí me acuerdo que iba a buscar una pelota arriba. Y después, cuando abro los ojos, tené a los dos peores al lado. Y ahora ando con un dolor bastante fuerte en la clavícula que no me deja mover el brazo. Ahora lo que yo no entiendo fue ver esa jugada. Cómo el árbitro no saca una amarilla y ni siquiera le dice nada. Porque el jugador está solo, no le toca a nadie. Y va directamente a pegar. Y ahí pudo haber hecho una... Gracias a Dios no salió a mayores, ¿no? Porque podría haber hecho... Por como caí, podría haber pasado algo y cosa, ¿no? Nosotros vimos ayer, estábamos en la platea y vimos perfectamente, que el 4 se te tiró, no sé si para forzar a que no saque rápido o para lesionarte. No creo que tenga tan mala leche, pero te hizo dar una vuelta en el aire y caíste de espalda. La verdad que la gente estaba toda muy preocupada, ¿eh? La verdad que sí, yo, mirá, la verdad que ya no sé qué decirte porque no sentí que tampoco me haya venido a pedir culpa. Y cuando terminó el partido no me preguntó ni cómo estaba bien ni estaba mal. Después me enteré por un compañero que es uno, que tiene compañeros ahí, amigo ahí, que había, el técnico había dicho que no me dejen sacar, que cada vez que vaya a buscar un centro que me vayan a chocar. Entonces uno, en sus partidos de fútbol tampoco voy a ir a la cima a un colega. Yo creo que se le fue un poquito a la mano y no fue capaz de venir como cualquiera. Porque si vos vas sin intención me parece que lo primero que tenés que hacer cuando termine el partido o cuando golpeaste y la pedí disculpas. Porque la verdad que conmigo eso no va. Yo trato de, si, con una, podés estar muy caliente, todo lo que vos quieras, pero después cuando termine el partido somos dos personas y creo que no se acercó ni para nada, ni preguntaba a ver cómo estaba y la verdad que no andaba bien, estaba mareado. Fue un golpe fuerte y también me llamó la atención el árbitro. Me llamó la atención el árbitro que no haya, para mi criterio, si un arquero hace eso, lo echan. Y en esta situación creo que tendría que haber tomado por lo menos una amarilla. Pero bueno, son estas cosas que a veces uno tiene que soportar. La verdad que hoy hablo con una aventura porque la verdad que me puede llegar a dejar un partido afuera y por una cosa que ni siquiera fue capaz de sacarle una amarilla cuando me apuraba a que me levante y a Bravo lo tuvo como media hora tirando suelo y no fue capaz de decirle nada a Bravo de la distancia. Por eso hablo con esta manera, yo trato de no ser así, pero la verdad que hoy en día estoy caliente porque por una cosa que me hicieron puedo llegar a no jugar un partido. Sí, la verdad que aparte después vimos el video de vuelta que fue muy peligroso. Fue muy peligroso y es verdad con lo que vos decís. A Bravo lo esperó como media hora y a vos te estabas apurando. El árbitro no estuvo bien en esa jugada, por lo menos merecía amarilla. Sí, pero es que si estuvimos bien en la jugada no lo toca a nadie. Porque vos me decís, bueno, muchas veces pasa, que me ha pasado más de una vez, que van con un defensor y van apareados con un defensor y lo empuja ahí y la verdad no lo puede ver. Pero ahí no va nadie y el flaco se me tira de cabeza como te cuesta rugby. Hasta te digo una cosa, mirá, hasta en el rugby es fútbol así. Si uno va a buscar una pelota arriba, lo vas a atargarle al fin. ¿Entendés? Hasta la derecha. Y acá es un partido de fútbol y no fue capaz de decirle nada. Porque después veo el video y me cuento, yo le pregunto a mi amigo en el momento y reacciono yo a decirle nada, porque no sabía que había pasado. Es la realidad. En otro momento capaz que lo hubiese ido a buscar, ¿entendés? Para decirle cómo va a ir, es una locura lo que hizo. No, aparte, aparte, como caíste, podría haber sido una cosa grave. Decí que vos... Por eso lo digo. Imagínate que golpeo con la cabeza y me duele otra parte que no la puedo mover un brazo. Te agarró desarmado. Podría haber sido peor. Te agarró desarmado. Es que yo no lo veo nunca. Así que esté armado, yo salto con la rodilla, no salto, me agarra atrás, aunque esté armado, aunque esté armado, aunque esté gratis, chico, te levantan, imagínate que se me tira... Si ustedes ven el video, se tira de cabeza como si fuese un saque. ¿Cómo hace para...? Yo te juro por Dios, cuando lo único que sentía era agarrar la pelota arriba y cuando lo amó, siento nada más. Nada más que eso y cuando abro los ojos, lo tenía el doctor a lo mismo. No sé cuánto pasó hasta que llegó el doctor, imagínate. Además, después te juro por Dios que el doctor me quería sacar. Y yo hacía fuerza para no demasiado, porque sentía que me iba. ¿Entendés? Me iba a los ojos atrás y le decía que estaba bien y que estaba bien y me preguntó un par de cosas que en alguna le dije... Es más, le dije, me preguntó quién hizo vos, le dije, mago, Horacio, y nada que ver. ¿Entendés? Pero bueno, son las situaciones que a veces... Yo soy medio día de teléfono, en el sentido de que no me gusta salir. Pero yo creo que en esta vez el ánimo se equivocó en no sacar el amarillo. Por precaución tenía que haber salido, a lo mejor, ¿no? Si uno lo piensa del lado afuera, sí. Porque podría haber ocurrido cualquier cosa. Al ratito me podría haber amasado, la verdad que... Después el resto del partido... No que yo le dije millones de veces que no quería salir, que no iba a salir, que no iba a salir, se me calentó. Igual después me llamó todo. Me llamó todo y la verdad me dijo... Mirá, yo te he hecho un montón, pero vos no podés jugar. Pero bueno, son situaciones de partido. ¿El resto del partido vos no estabas al 100%? ¿Estabas medio mareado o no te sentías bien? Al principio sí, tenía un dolor acá, como te dije, en el brazo, pero al estar caliente no le daba bola. Y al principio estaba así, estaba un poco mareado, pero después de ver, al ratito ya se había ido. Pero sí tenía un dolor de cabeza intenso, por la caída. Y después cuando vine a mi casa, la verdad que ahí sí tenía mucho dolor de cabeza y no podía mover el brazo directamente. Primero, ahora, ¿cómo te encontrás? Ahora estoy un poquito mejor, pero estoy también con el brazo que no lo puedo mover. Tenemos una hora de calzar, pero mañana vamos a ir a entrenar, voy a ver cómo me levanto. Hoy me puse una inyección, me puse sobre todo, a ver si va algo para relajar, a ver si me relaja el músculo. Ojalá que te mejores. Y la última, ¿el referee dirigió bien o tuvo muchas fallas? Sí, yo mirá, voy caliente como te lo digo, para mí no. Yo creo que si uno analiza lo que yo te dije, solo no esas jugadas, sino que hubo otra jugada que lo pisan a Nacho Colombini, y lo veo yo desde el arco. Es más, te digo una cosa, el mismo gol nuestro es penal, tres jugadas antes, al Mago le pegan, y no solo al Mago, sino que al Nicolás, cuando va a hacer el gol le agarran, lo agarran en el cogote, parecía lucha libre. Le dije, hablando con el árbitro, le digo, digo, juez, fíjate que el delantero nuestro, cuando yo le digo, están pegando codazos antes de llegar al alberto, ¿cómo hacen para guardar? Y él me contesta, no, los delanteros de ustedes son los que pegan. Y lo que terminaba con el suelo siempre era Horacio, y Nacho, ¿viste? Entonces, con solo eso, te contesto la respuesta esa que me dices. ¿Al final del partido, qué le estabas discutiendo? Sí, que anterior al gol, cobró un full que no lo toca el paraguas, le traba el alberto, estaba afuera, y el línea estaba al lado, y después de esa jugada viene el, no sé, que saca de ahí, le pide a mal y se va al córner. Lo mismo había pasado en el primer gol, en el primer gol es lateral nuestro, y fue Horacio, Enrique se tira el pizaje, no lo toca, cobró un full inexistente y viene el otro gol. Más allá de que nosotros, como siempre dije, tenemos que laburar la segunda pelota, tenemos que tratar de ganarla, no aceptar la marca, es por un error nuestro. Pero igual influye a veces las cosas así. Ya nos pasó una vez, ya sabíamos que veníamos con estas cosas, así que bueno, ya está, hay que tratar de que esto no haga más fuerte, como lo hizo más fuerte la mitad del campeonato anterior, y nada más, no tenemos que ser fuertes nosotros porque sabemos que solo depende de nosotros. Para vos, ¿incidió en el resultado el referí? ¿En el resultado final? Por pequeñas cosas, por pequeñas cosas a veces incluye, pero más allá de eso, fue un partido muy trabado en el medio, que el primero que se confunda iba a perder, nosotros tuvimos errores en el sentido de la segunda pelota que teníamos que agarrar, y se nos va la marca, y bueno, hay que aprender esos errores para ir corrigiendo, y para llegar al objetivo que queremos. Después, sí, hubo cosas que, como yo te dije, lo mismo, lo de Nacho, que lo pisa al lado, el cuarto, el segundo, y le dicen que si querés a Pepe, entonces, yo no entiendo, es una pisa, que te pisen 100 pelotas si querés, pero bueno, son estas cosas que tiene el fútbol que a veces las tenés que bancar. ¿Estás en duda entonces para el domingo? De mi parte, yo voy a hacer lo imposible para jugar, siempre y cuando, yo creo que me, por lo que me sale yo, voy a jugar igual, pero bueno, no sé, ya veo que, no sé, no sé qué puede llegar a pasar acá, al domingo. De mi parte, como siempre, y te lo dije, el médico me quiso sacar, y a mí no me gusta, yo siempre fui de jugar así, y así cuando me estoy de jugar, te dejo el cielo, y al otro día no me puedo mover, el partido no me interesa, pero en el partido, así lo que me duele, no lo que me duele, es que tengo que tirar de cabeza, me estiramos. Ahora, bueno, por eso el domingo, es un partido importante, hay que mirar para adelante, dar vuelta a la página, y cómo ves al equipo, también con este golpe que tuvimos, cómo le ves el ánimo para enfrentar otra final, como es a Casuso. No, no, lo veo muy bien, lo veo muy bien, estuvimos hablando entre nosotros, y esto nos tiene que fortalecer, sabíamos que iba a influir en estas cositas, pero bueno, esto, como te dije, nos fortalece más, porque sabemos que, que todo lo que estamos diciendo depende de nosotros, y eso, eso está bueno, yo creo que lleva un momento que, que ese esfuerzo se ve, se notó la mitad del otro campeonato, entonces, yo creo que vamos a salir con más fuerza. Bueno, Francisco, la verdad que, muchísimas gracias, que te mejores, y, nos preocupamos del otro día, porque vimos, que caíste mal, pero bueno, por suerte no, no fue grave, y, espero que, que pueda llegar para el domingo, y, nos vemos el domingo, y muchas gracias por el reportaje. Bueno, gracias a todos, por el apoyo que nos dan siempre, y, ojalá que siga, siendo la gente, como, como viene, a la cancha, que nos dan ese apoyo, y lo necesitamos, así que, si Dios quiere, vamos a meter este partido, que, que en nuestra cancha, no se puede, ni los puntos, que es lo más importante, así que, mando un abrazo grande a vos, a toda mi familia, que siempre tengo el apoyo, ojalá, 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 te pongas bien, para que pueda dar la vuelta a Carnera, en los cuatro goles, que vamos a hacer, si no la doy vuelta, me hago una vuelta a Carnera, para que no tenés que saltar, nada, por la duda, bueno, muchas, muchas gracias, abrazo grande, claro, un abrazo grande, muy bien, bueno, acá, ablanqueó un poquito, lo que le pasó, bueno, estaba, estaba enojado, con el árbitro también, de adentro, hubo jugadores de la riesta, que fueron directamente, con la atención, mala leche, sí, de verdad, bueno, José, la tabla me la habías dado, vamos a, vamos a dar la publicidad, dale, mirá, prendas, hiloso, indumentaria deportiva, de la mejor calidad, la que viste a tanto oficial, un abrazo a Nico Bellón, y a todos los muchachos de la fábrica, que siempre nos proveen, y un par de prenditas, para poder sortear, aparte de eso, ahora, la semana que viene, vamos a ver si podemos, a sortear algunas prendas, dale, más energía, todo lo que necesité, para batería, en todas sus, chances, para celulares, para, relojes, para lo que sea, más energía, www.masanergia.com.ar, por mayor y por menor, de vuelta, y loso, tenemos, grande y loso, eh, la verdad, la remerita de loso, extraordinaria, para que me lo diga, José, y loso, la mejor indumentaria deportiva que hay, y Nico, bueno, incomparable, sí, Nico, un fenómeno, un fenómeno, bueno, a ver, Carlitos, acá, bueno, para, para, Induglas, 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 SRL, vidrios, cristales, espejos, cerramientos, y aluminio, Güemes 4054, Capital Federal, muy bien, muchas gracias, bueno, José, si quiere uno, ah, perdón, perdón, falta el visito, perdón, ferretería Don Juan, más, más completo en ferretería, de Gabriel Mónaco, un amigo bohemio, ahora también, lo podés encontrar los días, domingos, con todo lo que, podés imaginar, pintura, clavos, tornillos, martillos, alicate, alicate, llave francesa, inglesa, pinza, todo, de todo, pintura al alba, al aceite, al agua, pintura, lija, aguarrás, línea de pinturería, aguarrás, también, querosén, así que lo podés encontrar en Montblanc 1523, en Palermo Juan, ¿lo reconocés fácil el negocio, de, si, pero, ¿qué tiene en la puerta? Es una bandera de Atlanta, ahora sí, ahora sí, ah, ¿por qué no pasás el teléfono, el teléfono está ahí? ¿de quién? Para que nos llamen por teléfono, así que, ¿alguno quiere salir al aire? No, bueno, ahora ya está, ya está. Bueno, ¿querías hacer un buen regalo? Florería Santa Teresita, Carlos Humberto Campocha, Velasco y Dorrego, justo en la esquina, las mejores flores, de Capital, Provincia de Buenos Aires, y por qué no del país. Y del mundo. Decime, ¿qué flores tiene? Tiene todo, clavenes, rosas, jazmines, orquídeas, ruda, macho, ruda hembra, cactus, es de todo. Palo borracho, lo que sea. ¿Planta de kaki? No, puede ser, vaya y pregúntale. Tomate cherry. Puede ser, pregúntenle, tiene de todo, amigo. Y aparte, aparte que tiene un lorito. Tiene un lorito, que dice, puta, puta, vamos a cambiar un poquito el ánimo, José. Sí. A ver si tiene dos chistes, te pido. Dos chistes, bueno, en breve existente te lo uso. Muy bien. Te digo la próxima fecha, si querés. Dame la próxima, está bien. Te digo la próxima fecha, es muy importante, muy importante. Muy importante. Bueno, arranca el viernes, JJ Turquía, San Telmo. El sábado, dos partidos solos, el miente Bronfenis, y defensores unidos, el caduco, el talio ahí. Después el domingo, tenemos comunicación estudiante, Tristan Suárez, Flandria, otro lindo partido. Bueno, el gran partido acá en Villacrespo, que la gente venga, acompañe, hay que llenar la cancha, hay que llenar la popular, es una final, muchachos, una final. Si ganamos, nos acomodamos, les sacamos siete puntos. Atlanta, Casuso, colegiales, Barracas. Después tenemos algunos. Ojo, que colegiales, sí, después el partido, Barracas. Pero realmente, yo en este momento, mucho en Barracas, no estoy pensando. A mí me interesa más, el campeonato de parto, con Riestra y con a Casuso. Y si se puede, estudiante también, ¿no? Pero bueno. Después tenemos algunos. Acá aquí pasa Miguel, otro partido importante, Español-Riestra. Bueno, no está muy importante, Pablo. Esperemos que lo gallego. Vamos el deportivo. Vamos el deportivo español. pero no, a tanta le hizo seis, y perdió con Riestra. Sí. Igual. Bueno, perdió. Está bien, está bien. Para ahora tienen que jugar ellos, con Riestra. Si tiran la pelota de alto, tiene cuatro tipos de la NBA. Ojo, ojalá que le den un batacazo. Sí. Bueno. ¿Vos creés? Sí, es fútbol. Bueno. Y talleres, guayurte. Bueno, esperemos que sea una fecha, primero que ganemos nosotros, y después si se da algún resultado, mejor. Y el deportivo. Sí. No puede joder mucho, porque... Se va a ir al decenso, seguro. Se va a ir al decenso. Seguro. Está bien, pero tienen que jugar con los jugadores solos, Carlitos. Y ojo con los bolsos están levantados. Sí, pero le llevamos a punto algo bien en este momento. Sí, igual no te podés dormir. No, por supuesto que no. Un partido que pierdas, y ellos que ganen dos seguidos. Por supuesto que no. Tenéme que voy a decir una cosita. Una cosita sola. Señores hinchas de Atlanta, basta con el miedo, basta con la hipertensión de que sube, que baja, la compondría, aflojen un poco. El miedo es contagioso. Basta. Basta. No lloren. Y hay que poner los huevos arriba de la mesa y darle para adelante. Nada más. Hay que tratar de ganar. Y se acabó la historia. No, hoy me va a dirigir este, me va a dirigir el otro. Aflojemos, aflojemos. Ayer, en la platea, nos cargaban, primero porque revirtieron un resultado, iban perdiendo un acero, y terminaron ganando dos a uno, que no hubo penales, nos tildaron de llorones, de rusos llorones, maricones, putos, vieron que no tuvimos ningún penal, igual nos rompimos el cubro. Todas esas cosas que hay que aguantar en la platea, nos pidieron tantos requisitos para entrar, y no había un solo policía en la platea. Ah, bueno, vamos a ocupar una degracia, va a pasar una degracia un día de hoy. Un compañero de platea tuyo, que estuvo al lado tuyo, eh, buenas tardes, Alejandro Spigier, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo anda usted de manicomio? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va? Escúchame, antes de empezar el reportaje, ¿cuánto te cobraron la platea el otro día? Seiscientos pesos. ¿Cómo? Seiscientos pesos. ¿No se puede poner más fuerte el teléfono? Seiscientos pesos. ¿Tiene volumen? No, es este, parlante, yo toqué compraste. Hola, escuchame, pero, pero fue, fue una, el precio fue acorde de espectáculo, un robo. Juan, no te escuché, volvíme a repetir. El precio fue acorde del espectáculo. Un robo. Nos robaron en la entrada y nos robaron en el partido. Sí, y, vos, te dije, el referí incidió en el resultado. Por supuesto que sí. Por supuesto que incide en el resultado. Y si querés, te puedo detallar los puntos claves de los momentos en que nos roba el referí y por cual perdemos el partido. Adelante, adelante. Adelante. El primer punto. Atlanta va ganando 1 a 0. El 4 de ellos le hace un fou en forma de jugador de rugby al arquero, cuando está el arquero en el aire, le pega una botellita del aire y el arquero cae mal. Roja directa. Eso, sin ecuano. Eso roja directa. Caneo, en la primera jugada del partido de ataque de Atlanta, en la puerta del área, se ve claramente como un jugador, cuando sale Caneo del área, el defensor lo corre por atrás, lo empuja y lo tira al piso. El referí al lado, pongo la topa de arriba. El primer gol de ellos, dos metros adelantados, en la chilena. Lo podés ver en cualquier repetición. Hoy el gato Daniel estuvo en el negocio mío, viéndolo, y se dio desde Medellín a Égita, en Orsay. Segundo gol, se riestra, también en Orsay. Cuando patea el córner, el primer cabestazo está bien parado. Cuando sale el segundo, cuando sale la pelota del primer cabestazo, el jugador que hace el gol ya estaba en Orsay. Si cuando empieza, cuando atrás está ganando uno a cero, echan al jugador, al defensor, ellos tienen que armar una línea de tres y el partido cambia completamente. Entonces, un claro robo fue, claramente nos robaron. La primera tarjeta amarilla para ellos, a los 80 minutos del partido, son jugadores que juegan, sin tocar, que nos hicieron un pago dentro del partido. Sí, 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 bueno, eh, eso no es. Eso son cosas inapelables, porque están firmadas, se ven, ahí, no hay manera de, de, de pelea, de, de discusión. vos ven los dos goles de ellos, los dos goles en Orsay. El poco de la tarjeta es para expulsión directa. Ah, perdón, y la última jugada de la trata, final clarísimo, cuando el negro, cuando patea al centro, y el negro la debía con el pecho y el brazo. Escuchame, la, 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 la platea, estaba picantita. Sí, había un par de tarados. Te, te putearon un poquito. Un par de milotudos. Sí, decía, a ver, viste que nos hicimos el gol del penal. No, le hiciste el gol del penal, hijo de puta, pero, no te echaron al jugador y los goles también nos salen. La reconcha de tu puta madre. ¿Le dijiste todo eso? No, ¿cómo voy a decir todo eso? Ah. Lo tengo, escúchame, lo tengo a Morón que después empieza a gritar, agente, agente, no me gusta esto. Dice que después, hemos empezado a decir agente, agente. No, pero Morón se estaba peleando también ahí. Justamente eso no me gusta. Yo no voy a pelearme porque después, los dirigentes dicen, que yo voy a buscar mujer a la cancha, que puteo, hablan pelotudes. Entonces, para que los dirigentes no hablen pelotudes, yo me callo la boca. Y para eso pagaste la entrada. Por supuesto, ¿cómo no? Como vos te pensás, yo voy a la cancha, ¿por qué? ¿Por qué? Porque voy, porque voy a ver atrás. Si puedo entrar, soy judío, me gusta que me haga una rebaja, pero si no puedo, pago lo que tengo que pagar y se terminó. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Ale, muchas gracias por tu testimonio y vamos a ver qué pasa con Acasuso, que es un partido importante, ¿no? Acasuso, si no nos roba, y no nos pone en un referente que nos afane, con eso estoy contento. Y ahora tenemos un problema, porque ahora estuvimos hablando con Rago, no sé si escuchaste. No, no lo escuché. Está en duda, porque tiene un dolor en la clavícula. Claro, aparte de eso, el arquero sigue jugando lesionado. Después de la segunda pelota, cuando sale, cuando tiene que salir, en el córner, no sale, porque tiene miedo que lo caiga a otro jugador. Seguro. Bueno, Ale, nos vemos, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por el programa, gracias por seguir adelante, gracias por existir. Un beso a la nena. Agente, agente, chau. Chau, chau. Bueno, Luisito, vos que viste el partido, que vos nos comentaste, a ver qué te pareció el partido. No, a ver, me parece que yo estaba cantado de que, de que iban a bombear un poquito a planta, no tanto como fue aquella noche en Villacrespo. Muy mal lo que, lo de Rago, dos goles en porcina adelantada, y bueno, esto es la, la consecuencia de, de cómo se está manejando, el fútbol del ascenso hoy en día. Y ojo, y ojo con la casusa. Bueno, a ver, José, bueno, José, me disponete acá. Dame un poquito de humor. Sí, sí, vamos a darle un poquito. Bueno, vamos a darle un poquito. A ver, llegó la hora un poquito de humor. Bueno, bueno. María, qué felices éramos hace 15 años. Pero si, hace 15 años, no nos conocíamos. Por eso, María, por eso. Ah, ah, que no quería estar casado, así como Luisito, Hace 15 años se conocían. Ah, como soltero, soltero. Te digo uno más, si querés. Dale. No me acuerdo si te lo conté alguna vez o no, pero bueno. Pero tenemos mandado, José. Tenemos mandado. A ver si lo limpia entonces, porque han salido negritos, negritos. Es de la riera, eh. muy bueno. No lo entendí. Sí. Porque un cañón, ¿cuántos milímetros de cañón? Un cañón. Un cañón. Entonces el médico dijo que lo limpia porque salió en todo el negrito. ¿Qué tenía? ¿Hoyín tenía el camión? Y parece porque salió en todo el negrito los vintititos. No, 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 sigo sin comprenderlo. No era de él, decís vos, no era de él. Y aparentemente debería ser esto de negro africano que vende reloj que por ahí. No te metás, no te metás con el rubro de Marquitos. No, 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 no. Marquitos es una cosa. ¿No habrá sido el del WhatsApp? No sé, qué sé yo. Es un chiste eso. El último, el último. Bueno, el último. Un amigo le dice al otro, tú, ¿qué piensas de las mujeres cuando practican el sexo con los otros? ¿Lo hacen por amor o por interés? O por interés. La mía lo hace por amor. ¿Cómo? ¿Estás seguro? ¿Por qué? Lo que es interés no pone ninguno. Que lo que es interés no pone ninguno. ¿Entendiendo? repetí, repetí. Bueno. Un amigo le dice al otro, ¿qué piensas de las mujeres? ¿Qué piensas de las mujeres cuando practican el sexo con nosotros? ¿Lo hacen por amor o por interés? La mía lo hace por amor, le dice. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Porque lo que es interés no pone ninguno. O sea, que no le da bola. Claro. A ver, a toda la gente que quiera llamar y dejar su opinión al aire, al 155-736-4001. 155-736-4001. Puede o mandar whatsapp que le laemos los comentarios al aire o salir al aire directamente a hablar para nuestra audición Poemias en Ascenso. Está bien. Bueno, vamos a hablar del partido que viene. Director técnico de acá, Asusso. Pito de la Pica. Es un zorro viejo ese, ¿eh? Es un zorro, es más viejo que zorro, ¿viste? Pero bueno. No, pero tostadito, fachero. Ah, sí, sí. ¿Es puto viejo? Sí, más o menos. También. Ah, viejo puto. Bueno, también. Tiene varios jugadores interesantes, uno es Pipino. Pipino, hay que, hay que... Hay que rebanarlo. Hay que ponerle la salada. Claro, hay que cortarlo en rebanada, Pepino. Hay que tener cuidado con ese, con Pepino. Y después, y después tienen al negrito monje que está jugando bastante bien. Sí, pero no nos tenemos que regalar atrás porque... No, no. Cualquier contragolpe siempre nos pasa lo mismo. Ahora, nosotros tenemos un problema, que no es tanto problema porque tiene reemplazo, que es el que no juega... Molina. Molina. Quizás juegue Barbosa o quizás juegue Bettini. Bettini, vos que sos el padrino, ¿cómo está Bettini? Bettini está esperando que el Pepe lo... lo hiciste nomás. Está muy bien. El Ejero está muy bien, está muy bien de ánimo. Así que... Un mensaje para el Pepe, que estaba medio caliente ayer. Pepe, nosotros te bancamos. Nosotros te bancamos. Fue un partido. porque el otro día vos vimos el apoyo que te tiene la gente contra el español. Así que no tenés que bajonearte, tenés que darle para adelante porque de la mano del Pepe Castro, toda la vuelta vamos a dar. Bueno, déjame que mande algunos saludos a Claudia Moss, que lo está mirando, a Daniela Belén Sarmiento, a Adrián Nakache, ¿Pariente será, Carlitos? Nakache. Sí. Alicia Cargeni, nuestra madrina, una de las dos madrinas, porque nosotros tenemos... Dos madrinas. Dos madrinas y un padrino. Y así es. Saluda a Valentino. Sí, saluda a Valentino, cómo no. Padrimito. A Osvaldo Zlipac, Oscar Espeche, Ramiro Juliano está viendo también, Alejandro Andrés Prusky, ¿qué más? El Sordo Tapia. El Sordo Tapia, Estudio Cerrito, Adrián Jara, Manu Torres, mandarle un saludo a Manu Torres. A Larigón, un abrazo grande. Añato, que siempre nos acordamos de él, cuando fuimos a hacerle... Íbamos a ir a hacer un buen toto asado allá. Íbamos a hacer un asado allá a Luján. Que se comunique con Balicomio. Sí, sí. Cuando vayamos a Francia... Le vamos a hacer otro reportaje. ¡Ah! Cuando vayamos a Francia... Le vamos a saludar, nos va a hacer reportaje y siempre nos atiende como un duque. Salvo aquella vez que nuestro ex reportero se equivocó el nombre. Con Charlie Carrillo. Por favor, por eso lo echamos. Pablo Vinocul. Si no vamos a estar atentos en la AFA, vamos a tener muchos problemas. Ojo con Brogy para el domingo. Y sí, ¿qué va a hacer? Ricardo Zabac... En Brogy. No va a Brogy. Ricardo Zabac, Chamolo, está mirando. ¿Él quería llamar? Sí, quería llamar. Se pasaba el teléfono. Bueno, un saludo a Chamolo. Ahí te dejamos el teléfono de José. Si querés llamar, yo voy a Chamolo. Ahí con un chiste. ¿Y si querés llorar? ¿Y si querés llorar? ¿Y si querés llorar? Lloro. Muy bien. Lloro. Juan Elpidio también lo está viendo. Tanísimo Serrenga. Es el paisano tuyo. ¿Sabés quién es de Juan Elpidio? Sí, sí. Alejandro Bazac. Juan Elpidio. Si todo lo que se habla es verdad. Y quién tiene que poner los huevos en la AFA. Qué sé yo. Javier Acri. Pablo Binacur. Saludos de Madrid. Qué suerte. Qué suerte. Nos vemos el domingo. No, quedate allá. ¿Quién? Pablo Binacur. Creo que me lo vi. Carlos Miguel lo está viendo. Brian Oyola. José. Acá. Brian Oyola lo está viendo. Bueno, Brian. Hay que darle para adelante. Un tropezón no caída. No pasa nada. El domingo es otra final. Y vamos que el domingo ganamos. Con fe, con garra, con coraje. ¿Él va a hacer el gol? Sí, ¿por qué no? Si el Pony es un gran jugador. Es un gran jugador. Tiene hinchada propia el Pony, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es un gran jugador. Vamos, Pony todavía, ¿eh? Sí. Y bueno, lo haga él, lo haga cualquiera de los muchachos. Lo importante es que si ganamos está todo bien. Bueno, Miguel Alejandro Boulos. Bueno, Miguel Alejandro Boulos. Bueno, Alejandro Boussac. Gastón Basayo. De la familia Basayo, de los cuatro de Atlanta. Este es el año, gente. Ojalá. Tito Agustín Hernán. Bueno, Alejandro Boussac. Habría que denunciarlo al defensor que lo tacleó. Y si el referente dice... La verdad que sí, porque fue asesino. Mala leche. Terminó bien porque dio quiso. Esa tiene razón. La verdad, ya sacando los futbolísticos, la roja, todo lo que vos quieras. Pero lo podía haber sido mucho peor. Fue una cosa de loco lo que hizo. A Ezequiel Blumenfard también. ¿Verdad que Sebastián Mastromari. A Dito Agustín. Bueno. Padre Claure. A ver quién más, quién más, quién más, quién más, quién más. Dito Agustín. Alejo Dramicino. Alejo Dramicino. A ver. Bueno, el otro día lo vi en la cancha. Bueno, un abrazo grande y esperamos que una pronta recuperación. Siempre tenemos muy buen recuerdo de él y esperamos mucho más para el futuro. Perdón. ¿Está para la selección, Dramicino, cuando se recupere? Con ese fútbol exquisito que tiene, para la selección. Bueno, acá, bueno, Dramicino, el caldito te está dando demasiada manija. Hay efectivo ahí, parece. Bueno, vamos a dar el partido. Esperá, esperá, bueno, esperá, bueno. Julio Bardelli, también un saludo para él. Está como siempre. Bueno. Mónica Fabiana, Jorge Barragán, Jorge Estigarribia, Daniel, bueno, tengo una pregunta para que sea cierto lo que el Tano Passini quiere ser el entrenador atlante y no sabemos. Ayer estaba el Tano Passini, estaba el Gato Daniele y estaba Finaroli. Todos en la platea y dicen que también estaba Nardosa, que yo no lo vi, ¿no? Pero era un partido para ir a ver. Para estar linda tarde, bárbaro. ¿Cómo no puede ir a ver fútbol? Bueno, vamos a ir con José, sí. Perdón, Dani. Esa jugada del defensor de Riesla contra el rugby, en la televisión misma dijeron que esa jugada en el rugby lo sacan de la cancha. Perdón, 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 está bien, está todo bien. Pero vos estás mirando una televisión partidaria, ¿estámos? No, 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 qué partidaria. Esperá, ¿por dónde lo viste? Lo mismo el Atlántatecigo. No, pero él está hablando del... El del FAO, está bien, ¿estamos de acuerdo? No, de Atlántatecigo, de otro lado. No, no, no. Atlántatecigo, sí. Siempre el partidario va a agrandar un poquito más las cosas. Igual vimos que fue un terrible... Fué de vos, fué de vos. Papá le dice que no le fue ni a pedir perdón. Bueno, yo realmente, realmente, no sé si me distraje en ese momento y no la vi bien la inflación arquero. Pero por lo que me cuentan ustedes y después que la vi un poco en la repetición, sí, sí, fue alevosa. José, hablame del partido contra ahora, contra Casuso. Bueno, es un partido difícil como todos. Acá tengamos en cuenta una cosa. Primero, somos locales, que es muy importante. Segundo, le llevamos cuatro puntos a Casuso, que son importantes también. Entonces, yo pienso que es un partido de plantas, no tiene que salir a agujarlo a lo loco. Hay que estar bien paradito atrás, porque ellos tienen jugadores importantes. Y irlo a ganar, de partir de a poquito, de partir de 90 minutos. A un toque, a un toque, rápido. Claro, totalmente. Porque si vamos a... A como está la tabla, más obligación tiene a Casuso que nosotros, porque el Casuso está cuatro puntos abajo. Nosotros venimos de perder, tenemos más obligación nosotros. Está bien, ellos también venen de perder. Pero bueno. Pero básicamente... Aparte, José, nosotros somos grandes. Somos grandes y somos locales. Pero voy a esto. De que Atlanta tiene la obligación de ganar. No hay duda que tiene la obligación de ganar. Pero no desesperarse. Bueno, Atlanta nunca se desespera. Otra pregunta. ¿Y la gente que tiene miedo de Atlanta? No, no tengan miedo. No tenganle fe. Acá, este es un buen equipo. Es un equipo que va al frente de todas las canchas. Ayer lo demostró. En el primer tiempo. Hasta el gol. Después del gol capaz se quedó un poquito. Lo empujó Riestra, no sé. Pero hasta el gol Atlanta fue superiado a Riestra. Lo superó. Lo superó totalmente. Después, viste, vino el empate. Igual en el segundo tiempo fue otro partido. Pero que hubo actitud. Que Atlanta metió. Eso no se le puede ganar. Me tiró los dos. Fue un partido de chiquis. Así que, yo le tengo mucha fe para el domingo. Y con la gente que va a alentar. La gente que va a acompañar. El domingo te han anunciado mucho calor. Así que, la gente que va a acompañar. Vengan todos a la cancha. Encima no es televisar el partido. Está bien, escuchamos. Pileta a las 10 de la mañana. Asadito a la 1. Te vas a las 3 y media para la cancha. Seguro, seguro. Es una buena opción. Invítalo a Chamolo que venga. Chamolo, vení a la cancha. Vení a la cancha que este equipo es distinto a ese que perdieron al final con Flandry. Así que, con fe, estamos dentro de los 4 de Asciende en directo. Así que, con fe, que podemos, podemos. Falta mucho. Lo hiciste, va. ¿Qué podemos decir de un equipo dirigido por Relapica? Pero mirá acá, me estás hablando y mirando el teléfono. Dejate de joder. ¿Qué podemos esperar de un equipo dirigido por Relapica? Y ya, como dijo, despataros a un viejo conocido. No ganó hasta otra vez. Sí. Y a Tata no le dieron un penal que le dio la hora. Claro, claro. Pero es muy, muy estratega. Muy, muy... Bueno, habrá que hacer una contraestrategia. Sí. Y bueno... ¿Y invitas a la gente también? A la gente que se acerque a la cancha. Por eso, que es por ser vengancente. No, que se acerque a la gente porque estamos todavía en zona de ascenso directo. Es una gran oportunidad que estemos todos juntos alentando al equipo. Y bueno, Pepe, que ese lo merece. Bueno, Carlitos. Bueno, yo, primero, por los testimonios de los jugadores que he recogido. Y ahora a Rago le he preguntado lo mismo. Es de que el árbitro no cobró bien. No tuvo una buena actuación. Pero lo que yo recojo... Sí, fue parcial. No recogía tanto. Lo que yo recojo de los testimonios que no influyó en el resultado. Lo mismo hoy, Rago dijo que fueron fallas defensivas. Y esas cosas hay que corregirlas para no sufrir en el próximo partido. Las paraletas paradas son peligrosas. Después, Atlanta, en el primer tiempo, salió a jugar de igual a igual. Me gustó el planteo del primer tiempo, aunque yo no hubiera hecho lo mismo, te digo, con la mano en el corazón. Yo hubiera puesto lo mismo que Donald Boyce, un medio campo más combativo y jugar de contraataque porque tenía que ganar ellos. Pero, ¿querés que termine? Termino. No, pero si estás hablando todo vos. ¿Estás apurado? Y ya se me ha calumbrado la mano. Bueno, dame que me lo tengo yo solo. Entonces, pero la verdad que me sorprendió el planteo del equipo y tuvo la pelota, manejó bien los primeros 30 minutos y después en el segundo tiempo... ¿Ah, ya te descansaste? Ya está, bien querido. En el segundo tiempo no jugamos bien. No llegamos mucho. Ellos se vinieron y no lo pudimos controlar. Estábamos buscando el empate y estábamos logrando el objetivo. Y en la última jugada tuvimos una falla técnica y nos empataron. Entonces, tenemos que sacarnos los fantasmas de encima. Los dirigentes harán su trabajo en la AFA y los jugadores y el técnico el suyo. Acá quedan como 15 partidos y hay que pelear el ascenso y sacarse. Y para mí, en el próximo partido, no concuerdo con lo que dijo José. De entrada hay que salir a atacar y ahogarlos porque ellos van a venir a defenderse y hay que hacer lo mismo que con Español. Ir de frente e ir, ir hasta ganar el partido. Por donde sea. Hay que jugar al fútbol y ganar el partido. Esa es mi ilusión. ¿Ya está? Listo. Espataro, así que vos te dicen caballo de calesita. ¿Por qué? Tenés la cola recogida. Bueno, esa es la colisión de lo que dijo Gardito. Señoras y señores, esto fue flaco en el miedo, que es contagioso. Métanle un poquito más de espíritu, pegan a la cancha y alienten. El miércoles nos vemos, ¿sí? Y un saludo para Roberto Paez y a Francisco Paez. Buenas noches y nos vemos el miércoles. Buenas noches y nos vemos.